Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, os traigo por aquí Top 1 Ashe del servidor Hoy os traigo por aquí a la todopoderosa Minita Que está dando mucho de que hablar, bueno, desde finales de la season pasada Y en lo que viene siendo la escena competitiva También desde la season pasada Y pues bueno chicos Además vamos por aquí con el todopoderoso Joker El 62% de winrate va volando, va levitando Y pues bueno La verdad es que llevar una botlane, también hay que decirlo, bastante asquerosa O sea, Senna y Ashe, o sea, esto es bastante, bastante, bastante asqueroso O sea, esto es una realización de la hostia Pero bueno Nada más chicos Ashe actualmente Se está viendo mucho Incluso yo que estoy en Grandmaster y me empareja muchísimo con Con Challengers y todo este tipo de cosas Estoy acostumbrándome mucho últimamente a ver muchas Ashe O sea, ya para mí se está volviendo algo totalmente normal Cuando antes era una aberración, por así decirlo En plan, ver una Ashe, era como What the fuck, una Ashe Pues ahora sí Ahora sí chicos Y pues bueno Vamos a ver cómo va el rollo Pero por aquí Vamos a tener Uy, cuidado con el gancho de ese Blitzcrank Dios, cómo odio los Blitzcrans Bueno, depende mucho de Blitzcrans Hay Blitzcrans que son tan malos que hasta me alegro De que estén en el equipo enemigo, ¿no? Digo, joder, este no pega Este no pega ni una Pero vaya Y bueno, aquí le rutea Es que en realidad tiene una botlane, lo que he dicho Tiene una botlane Súper asquerosa Tienen a A la Senna Que en cuanto les meta Root Luego tienes a la Ashe Que también te puede meter Un CC impresionante Con la ultimate En fin Lo tienen Complicated Lo tienen muy, 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 muy Muy complicated Los del equipo rojo Al menos El Blitzcrans Lo van a tener muy complicado Para Ojo Esto puede ser problema, ¿eh? Esto le pueden hacer un sándwich en breves Aunque Buenísimo Por ahí La Senna Zoneando ricamente Llega por aquí El Blitzcrans Le va a pegar un puñetazo Al Jax Vamos a ver Ojito Se pone modo metralleta La Se aparece El twist de Fade Esto puede ser muy peligroso Tira el Smy Carapolla Jax Carapolla Jax Carapolla Ojo Se salva No, no se salva Jax Carapolla Jax Carapolla Como no te has guardado Bueno, espérate Espérate, espérate Que está enchufándolas Que flipas El Veigar Se va a conseguir Salvar La Senna Pero Jax Caranepe Jax Caranepe Como No se te ocurre Guardárteles Might Para ese Momento Como No se te ocurre Guardar el Smy Para ese momento Cuando estás en una fight En medio de un crack Por qué Por qué no Por qué no I don't know I don't know Dios mío Me está dando cosa A ver este Jax Bueno, en fin A lo que hemos venido A ver a Lash Así que bueno Lash ha dado su vida Para Su equipo Al fin y al cabo Bueno Buena enganchada Pero claro Ahora te van a inflar A palos Está bien solo O sea Creo que Lash Lo ha tirado hacia delante Porque estaba pensando en Bueno Quizás me topo ahora Al Axion por ahí Y me hacen mierda Así que lo sigo Pero si la Axion Llegase a tirar para delante Por la entitación y tal Podría haber matado a Blitzkran Podría haber sido Quiero decir Pues bueno Eh Nada más Por ahí por arriba Estamos teniendo kills Acaban de ver Ojo Está el Kha'Zix Robando la jugula enemiga Estaría bien que nos pusieran Ojo Ponos el flechazo Le da a alguien Y nada No lo ha dado Tú No lo ha dado No lo ha dado No lo ha dado Pues bueno Eh Continúa la vaina Por aquí por abajo De momento el equipo rojo Sigue sacando Un poquito de farm Por encima del Equipito Azul Eh Y bueno Eh Pocas cosas Realmente la diferencia Es encima Donde se va a venir Lo verdaderamente interesante Es en este Eh Dragón infernal Que van a pelear En 14 13 12 11 Segundos Y que creo que Deberían de haber Backeado un poco antes Van a backear ahora Tiene pinta Eh Tienen que backear Tienen que backear Todos Si el Jax incluido Tienen que backear También Eh Le va a cortar Back No, no le corta Back Mal Se compra la Malamune Pero por aquí ya veo El primer gran error Del equipo Rojo Veo el primer gran error Del equipo Rojo Especialmente En su botlane Porque estamos viendo Un action Y a un Blitzcrank Que no han backeado Se van a llevar La primera placa De torre Pero si se pegan 5 contra 5 En esa Eh En ese dragón Debería ganar El equipo azul Debería Joder La ultimate Va a impactar Ojo no lo vemos No lo ha puesto la cámara Pero termina siendo Dragón infernal Para el equipo azul Y comienza La teamfight Pin pan Pin pan Ojito Poquita vida Para los chavales Bueno Saca Aquí finalmente La Ashe O parece ser Que la ha sacado Doble kill Para River Vale no ha sido Para Ashe Habrán dado asistencia Y ya está Pero bueno Es lo que estaba diciendo Como he visto La Ashe Han poquito podido hacer ahí Ni daño Ni absolutamente nada Y por eso chicos Es tan 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 importante Que si sois Si jugáis En la botlane Si jugáis Tanto de ADC O de support Eh Previamente A pelear Un objetivo Con dragón infernal Tenéis que Backear Para comprar Y volver Porque la diferencia De comprar Un ítem más O un ítem menos Es lo que hace La diferencia Luego para pelear El primer objetivo Y por eso Normalmente El primer objetivo Lo suele ganar El equipo Que si Backea Y el que No va Y pierde El que no Backea Bueno se va a meter El Jax Con todo ahí Le mete La última Y pim pam Venga Palazo A tomar Por el culo Venga El Jax Ahí salvándolo Así me gusta Eh Le acaba de enganchar Por el Blitzkran Le van a inflar A palos No hay nadie Pueden tirar Para adelante Incluso Está con poquita Mida Blitzkran Y nada Ahora te va a hundir La torre En la misma jugada El Blitzkran No puede hacer nada Se va a tirar El Twisted Fate Con la tercera Le evita todo el daño Al Twisted Fate No le puede evitar Las cartas Le van a rutear Ojito el root Ojito el root Ojito el root Ojito el root Se puede venir una kill Se puede venir dos kills Se vienen dos kills Para Jax Y bueno Le sale todo perfecto Porque claro Ahora que ha existido El Heraldo Pero claro ¿Dónde tienes el Heraldo ahora? Crack O sea tienes un Heraldo Que no sabes Si te va a tumbar Alguna torre Que la única que puedes tumbar 100% Es la de Bolt Y Y Espérate La Axial Que quiere tumbar eso La Axial está fumado Si La Axial pretende tumbar eso Está fumadísimo Te lo digo ya Le mete la ultimate Vamos a ver si llega Si impacta Cambio la cámara 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 pendejo Vale Lo ha esquivado Lo ha esquivado Lo ha esquivado Nada A ver El Kha'Zix está ahí robando buffos Vale Muy bien Está muy bien robar buffos Pero Tienes que dar ventaja En otras líneas Puto Bueno Le tira la ultimate Y se la va a cubrir Le van a cubrir el daño Entre los jugadores Eh Y nada Es lo que digo El Kha'Zix está por ahí farmeando Eso está muy bien Que sí Que está muy bien farmear Pero es que no está dando utilidad Ninguna A ninguna de las líneas De momento Eh Ashe Jugado tranquilita Farmeando Y ese es el problema Que la Ashe Solamente ha muerto una vez Y el resto del tiempo Ha estado farmeando Farmeando y farmeando Y este es el problema Cuando la Ashe Consigue ya sus 2-3 ítems Ahí es cuando la Ashe Empieza A ser un problema Súper importante Ojo Que va la flecha Va la flecha Va la flecha Va la flecha Impacta sobre el Blitzkran Y Pues nada Se termina muriendo El Kha'Zix Y poco más Eso sí Está el Axion arriba Están todos arriba A ver si puede aprovechar Para pushar Puede seguir tirando Para adelante Puede seguir tirando Para adelante Puede seguir tirando Para adelante No lo va a hacer No lo va a hacer Pero puede A menos que rote a mid lane Y consiga reventar La torre de mid Que también es una posibilidad Y que también te va a dar Mucho oro Doble kill para Axion Pero claro Vas a tirar la torre de mid Venga vale 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 Te lo compro Te lo compro Si me haces esta rotación Te la compro Porque el oro que vas a pillar Es más todavía Y además La ventaja De poder abrir una tier Uno de medio Que es súper importante En aspectos Estratégicos De la partida Bueno Tenemos por aquí El Axion Que va subidito Después de sus dos kills Y le puede salir Mala jugada Ojo Vale Tiene llamada El verdugo Eso ya lo podemos Dar más que por hecho Se queda roteado Le mete el hachazo Le mete la ultimate Y ahora sí que sí A tomar por el culo El Axion Por eso chicos Cuando saquéis Dos kills Tenéis que vaquear Tenéis que iros A base ¿Por qué? Para comprar ítems Y seguir guerreando Porque si os pensáis Que soy Rambo Y os pensáis Que os vais a sacar Una doble kill Después de haberos sacado Una doble kill Lo único que vais a hacer Es morir y dar más fila Al enemigo Pero bueno Ya está Lección aprendida Bueno no la va a aprender Pero bueno Algún día la aprenderá Seguro Y pues nada más Se viene pelea Por el dragón De océano El Axion Apenas acaba de salir Van a borrar por aquí Los wards Que le van poniendo Los chicos del equipo rojo Y nada Poder empezar ya Uy Uy Ese auto Q Ese auto Q Jax Te lo acabo de ver Puto Te lo acabo de ver Bueno Ya llega Ya llega súper tarde El equipo rojo Ya Su tiempo de reacción Es Bueno por cierto Jax cabrón El smite pa cuando Ojito La ultimate Buenísima por parte de Ashe Se meten con todo Buenísimo el root de Senna También Pero van a empezar a llegar Las flechas ralentizadoras Y van a empezar a dar Mucho por culo Ese Friskal está muertísimo Brother Y se termina muriendo En manos de la Ashe Ojito Otro root Que vuelve a caer La Senna No está fallando casi Ningún root La verdad Y bueno Vamos a ver La Senna Pin pa Pin pa Pin pa Tira la ultimate Del action No va Hostia Hostia Que casi lo mata Puta Senna Como se le ha jugado El Veigar Lo podía haber matado Lo podía haber matado La Senna El Veigar Madre mía Tú Le ha dejado un grado De vida Lo estaba viendo Por donde Lo estaba viendo Por donde Por donde lo ha visto Bueno No sé No sé por donde Pero sabía que estaba Ahí el cabrón Bueno Eh Nada más Se viene Pelea Por ese Por ese Heraldo Ashe se va a quedar En medio Aguantando la wave El Caffix está en la parte de abajo Así que sabes que tienes Free objetivo A menos que se te meta Todo el equipo rojo Cosa que no están haciendo Ojito Puede pillar por ahí A la Fiora Que mete un parry perfecto Le mete la ultimate La Ashe Le está metiendo Relentizaciones por todos lados Tiene que flashear Para no morirse Y bueno Se va a ir a base otra vez Con su todopoderosa Skin dragónica Se muere por ahí La Sena por top Y nada Eh 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 Malamune Trinity La verdad es que es No es común ver una Trinity En En una Ashe O sea No sé por qué se hace la Trinity O sea De hecho ni siquiera Eh Diría que en Ashe Tampoco se hace en la Trinity O sea No se hacen otras cosas Se hace en cuchilla negra Se hace Se hacen otras cosas Pero precisamente a Trinity No Bueno En definitiva Ojo La ultimate Que le cae a Cucaracha Ya no puede salir Ya no podía salir de ahí Ya ahí Estaba muerto La única manera de salir de De un suceso de horizontes De Veigar Es Estiar un flash Y si no tienes el flash Estás muerto Literal Así que bueno Eh Últimamente mucho Veigar Eh Ojo Otro suceso de horizontes Se queda clavado La action en medio Vamos a ver Cómo continúa la cosa Ruteado también Pim pam Pim pam Se muere la fiora Y pues nada Pueden seguir tirando Para adelante Y encima Cogiéndose todas las almas Aquí la cena ¿No? Le va a tirar la ultimate Y se lo come todo Ojoito Buenísimo el Zonias Clavado Y Pues nada El Zonias clavadísimo O sea Justo en la mitad El gancho del Bliskan Y de momento La Ashe que no muere Pero ni para atrás Bueno Eh Le acaba de tirar Eh Cabrón Tírame el Heraldo Bien Tíramelo dentro De esto Bueno Espérate Saca la quince El action Perfecto Y nada Al final va a impactar Pero el Heraldo Que no separe Se tira dentro Del círculo de la torre ¿Vale? Así es como Evitas que te lo puedan Te lo puedan bloquear O te lo puedan dejar Totalmente out Del radio de impacto ¿Vale? Eh Nada más 16 a 10 De momento Dos dragones Para el equipo azul 3k de farm arriba Realmente la diferencia En farm No es tan No es tan grande Pero Eh Espérate Cuidado con el Bliskan Que está buscando Enganchar a alguien Eh Bliskan Bliskan Brother ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Kill para Ashe Una vez más A pesar de que Veigar le tira La ultimate Pero la kill Se tiene que ser Para Ashe Abajo consiguen Una kill Eh Vamos a ver Ojitos A flecha Ha impactado No ha impactado No lo sé No lo he visto bien Eh Llega por ahí el otro Uh Nada Llega por la espalda Le mete el exhaust Para que no haga Porque El equipo rojo Veo complicado Que se lo hagan Le voy a meter aquí Un poco de ojo de visión Y nada Aquí no Aquí no vamos a tener nada Dudo mucho que tengamos teamfight Y la verdad es que Ashe me está poniendo nervioso Vaquea por favor Vaquea que tienes muchísimo oro Brother Eh O eso se va a esperar el Dragon de Nube Cosa que venía totalmente lógica también Pero bueno Ya no estará Se va a esperar Eh Tiene visión Creo Vale Se acaba de comprar una rey arruinado Ok Perfecto Que por cierto Ha aumentado el precio de coste Ahora es 3200 Antes de 3100 Tampoco es una La gran ultra Vega diferencia Pero it's ok Eh Va a llegar la ultimate Aquí era impactado No sé si era impactado Pero alguien seguro Al twist de fate Parece ser Porque se ha quedado clavado del sitio Vamos a ver como tira para adelante Eh Tan 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 Van a seguir Van a seguir Van a seguir Van a seguir Ojito se tira para adelante con todo El Blitzcrank que mete el gancho Pero de poco le va a servir Le está ralentizando también muchísimo Y pues nada Esto ya es el Dragon de Nube Y pues Puedes hacer el Dragon de Nube Y no te da tiempo No te da tiempo Porque claro El twist de fate ya está para entonces Pero bueno Igualmente con la superioridad Que le sacan ahora mismo en oro Yo creo que puede intentar hacerse la fight Pero hombre La fight La fight No pelearse el varón Y luego Vince a fightear Bueno Ojito La ultimate buena Pero tiraba por ahí el fagil Para evitar el CC Parece ser Aunque vaya También estaba en un ramo En el que No sé si lo hubieran matado Pero bueno Eh Nada Se están viendo todo Eh Vale Buenísima Pero buenísima Pero es que te vas a morir ahora Porque te quedas clavado en el suceso de horizontes Eh Se puede morir Oh dios 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 Espérate que la están liando aquí la fiora Ojito la fiora Cuidado la fiora Nada Termina matando la fiora Doble kill para el Jax Van a seguir pushando por aquí Aunque la Riven va a ir a defender top Que sabe perfectamente que el Cucarachor está buscando por ahí la jugarreta Y nada Poco a poco también hay que tener en cuenta el daño que va escalando la cena Espérate Ojo La ultimate de la H Le puede intentar reventar Pero justo le cae a carta amarilla Se tira con el flash para adelante Le puede matar Le puede matar Le puede matar Le mata Puede matar también al Blitzcrank Ojito que le empieza a enchufar en toda la boquita Y lo termina matando la cena Bueno Eh Buena jugada Buena jugada Buena jugada Buena jugada la verdad Buenísima jugada Eh Nada Se saca la torre Se saca las kills Muy bien O sea todo 10 de 10 Eh Le deja coger ahí Las frutitas Eh Las papayitas a la cena Y nada Todos a base Ojo Que quiere pelear Pfff Venga muy bien Muy bien chaval Venga A face checkar al otro lado chaval A face checkar al otro lado Venga chaval anda A face checkar al otro lado Hay que ser que a la polla eh O sea te estás enfrentando A un Ashe que va bastante fit Y por cierto ya tienes el balón Pero te vas a pegar con un Ashe que va bastante fit Y con una cena que va bastante bien O sea la cena Va 2-2-18 Que eso es muy muy bien con cena Eso es joder Que eso es bien Con una cena que te puede rutear Tiene un cenador divino Que te va a pegar unos palos también considerables Y con una Ashe que va volando O sea Y te vas a poner a face checkar En serio Bueno en fin Eh Nada más Eh Tira por ahí la flecha Aunque ha ido doblar Golazo Golazo por parte de Ashe Con esa ultimate Va a llegar Espérate Se va a reventar a la fiora Por la espalda Espérate que acaba de llegar La reina Ashe Aunque se le ha ido el autoapuntado Hacia otro lado Distinto Espérate Ruth buenísimo Pim pam pim pam Raventizaciones por todos lados Aparece un action borracho Que ha desaparecido Ese action borracho Eh Van a pegarle con todo El wasabi Casi lo reventa Eh Nada más Se va a caer La tier 3 Y aquí debería de caer Ya aquí debería de caer Todo Pim pim pam 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 Nashor 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 Y con el buffo de Nashor Se termina La partida GG para el equipo azul GG para Eh La Ashe Que se marca una partida espectacular 8 bajas Una muerte 13 asistencias Casi 15 mil Bueno 15 mil de oro Y el daño vamos a ver Porque el daño yo creo que ha hecho bastante Si 28 mil de daño O sea que ha tenido el mayor daño de toda la partida Ha tenido el mayor daño de toda la partida Con muchísima diferencia Pero con muchísima, muchísima, muchísima diferencia El mayor daño de toda la partida 30 mil Y por eso chicos Aunque no se haya sacado dobles kills y esas cosas Realmente Se ha sacado una partida Se ha sacado una partida legendaria Se ha sacado una partida perfecta e impecable A excepción de la primera kill Que obviamente Eso Pues no se podía Evitar Simple y llanamente Solo se podía evitar La primera muerte de Ashe No se podía evitar Y punto Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho De como juega hasta Top Ashe Eh Del servidor En lo que llevamos De Season 5 Y nada Dejad por abajo en los comentarios Que les guste De que sea el próximo campeón Que me traje a esta sección Y nada chicos Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram De tenéis por abajo El de Ecuador Para suscribiros La campañación de Youtube O a ver si hay que hacer En algún vídeo Os veo dar sobre todo el vídeo Darle a like Chau Chau